Mejor el mañana blanco, ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí, sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos, con calma y con paciencia Tú sales con tus amigas y yo con la mujer, con esa que me inventas Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita por un invento Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana muy temprano me puedas olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante Mañana nos peleamos, una vez más por nada Y si me lo permites, voy a pasar la noche con tu invento en mi cama Y mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita por un invento Mañana nos peleamos, mañana nos peleamos Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante No me reclamas, por ahora me reclamas, las cosas que no he hecho Gracias.